1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 Continuamos con el cubo de medio limón Finalizamos añadiendo 200 mililitros de agua Mezclamos todo para lograr una completa incorporación de los ingredientes En este momento me encantaría saber desde que país o ciudad nos estás viendo Un saludo especial en el próximo video Hoy enviamos saludos a Bárbara con selección de este grupo Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Verdad?! ¡Gracias! ¡I want to go dude! ¡You know she stood right out! Gracias. 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 Gracias.